Me robaron el auto Esta es la frecuencia de la bodeguita del sabor Hola que tal Mi nombre es David López Aguilar Y bueno pues este Yo soy el sonido tumbao Mejor conocido como el rey David Yo me gusta comer Mira pues me gusta comer Amo el pozole Yo creo que no se que hay un mexicano Que no le gusta el pozole Entonces amo el pozole, la barbacoa Amo la cerveza Aunque no tomo Pero amo la cerveza Soy como Barney Gómez No puedo tomar una cerveza Porque me descontrolo completamente Entonces por eso mejor no tomo Pero la cerveza es riquísima Es una de las cosas que me gustaban mucho anteriormente Hoy amo la Coca-Cola Es algo que difícilmente puedo dejar Y yo creo que es algo de lo que Me ha estado haciendo subir de peso Mis inicios son en 1997 Iniciamos pues como con sueños Con toda la gente Allí en Cuauhtepec Fueron mis inicios en 1997 Y pues si con sueños como todos Que hasta hoy fecha pues tenemos sueños Los sueños nunca se terminan Los sueños cada día son diferentes Los sueños siempre pues tratamos de que se vayan cumpliendo poco a poco Y bueno pues este Pues cosas de Pues de mi infancia por decir Mi infancia fue muy precaria Fue muy precaria anteriormente en algún otro video lo he contado Sin embargo este Pues siempre Siempre tratando de echarle para adelante Porque Pues este La escasez de economía De aquellos años Pues la verdad es que Pues te hace un Un hombre de carácter Un hombre de carácter Y bueno pues Ese carácter Si lo Canalizas correctamente Pues se van dando ciertos resultados Una vida normal como cualquier otro ser humano Este Yo tengo otro trabajo Yo este trabajo En el gobierno Soy empleado federal Y pues por la mañana Ese es mi trabajo Estar en otro lado Y por las tardes pues Soy el rey David Sonido tumbado Soy sonero Y bueno La situación Es de que Pues si Hoy en día Hemos estado Evolucionando Para mucha gente que Pues que no me conoce Porque pues va Esto va por generaciones Va por generaciones Mucha gente cree que Que soy un sonido nuevo Porque de hoy en día Pues me han estado Pues viendo en diferentes carteles En diferentes Este Eventos Pues Pues grandes Por llamarlos de esa manera Y creen que soy un sonido De alguna manera Pues nuevo La verdad es que Pues si Realmente soy nuevo En el sentido que Para muchas generaciones Sin embargo Yo tengo ya Este año Cumplo 26 años Como lo dije en un principio Inició en 1997 En 1997 Y bueno Llevamos este año Cumplimos 26 años En el sonido Y si Hay gente que Recientemente Nos conoce De la pandemia Por acá Por el rollo De las transmisiones Este Los transmibailes Que se estuvieron haciendo La verdad que A mi A mi como David López Sonido Tumbao A mi me beneficio Todo esto De la pandemia Independientemente De que pues Fue muy trágico Porque Pues en la pandemia Fallecieron Mis dos abuelos paternos Falleció mi cuñado Y diferentes familias Una de mis hijas Se enfermó Este mucho De lo que fue el COVID Sin embargo Pues Pues en pandemia Fue cuando Pues empecé a transmitir Empecé a transmitir Y me empezaron A abrir las puertas Ciertas personas De las cuales Estoy muy agradecido Y quiero agradecer Por este medio A toda la familia López De Disco Sonorámico En especial A Raúl Junior Porque Por medio de Raúl Junior Este Conocí a Alan Y Y Alan a su vez Pues Pues Me hizo el favor De presentarme a su papá Y bueno pues Hemos ido de la mano Yo creo que mucha gente Ha visto por ahí Los carteles Y hemos ido de la mano Para Estar trabajando En diferentes Carteles Y también le agradezco Y también le agradezco mucho A las diferentes páginas Diferentes páginas Y plataformas Que me hicieron Pues el favor De abrirme Las puertas En lo que fueron Los transmibailes Y las transmisiones En este caso En este caso La bodeguita del sabor No es la excepción Fue de la De las primeras páginas Que me hicieron el favor Y que confiaron en mi trabajo Para poder proyectar Mi música Y pues mi locución Mi trabajo ¿No? Y esto de las De las transmisiones Pues obviamente Tenía que llegar A las personas Correctas ¿No? Y para Para poder llegar A las personas correctas Era complicado Anteriormente Antes de Antes de la pandemia La pandemia A mí me abrieron Los espacios En el sentido De que Pude conocer A un A un par de personajes Que quiero agradecer Este Primero Que nada Conocí Al señor Tatemón Producciones Tatemón Que confió En mi trabajo A su vez Me presentó En paz descanse A mi canal El Chino Panther Que fue el que me empezó A llevar Al esbanero olímpico Confió en mi trabajo Y Y fue el que Me apoyó Para hacer Mi 25 aniversario En el esbanero olímpico Con una Con un cartel De agasajo Que se llevó a cabo En su momento ¿No? Y de ahí en adelante Pues ha sido Pues una Un efecto domino Porque Pues de alguna manera Este Hemos llegado A lugares Inimaginables Como es El parque Cuitlagua Con producciones Pinocho Que también nos ha hecho El favor De invitarnos A sus bailes Hoy en día Estamos ya también Trabajando Con producciones Macondo Que también La verdad Le agradezco bastante Que confía en mi trabajo Y bueno Pues nosotros Seguimos avanzando ¿No? Seguimos avanzando En cuanto Pues a este rollo De lo que es el sonido Normalmente Siempre voy a Pues a cabina Normalmente voy a cabina Porque así lo requiere El Pues el productor El El que genera El evento Yo creo que más adelante Pues habrá oportunidad De presentar Pues mi audio En alguno de esos eventos La gente que me conoce Pues bien sabe Que tengo Equipo de audio Tengo iluminación No tengo una gran producción Como ciertos sonidos Por no mencionarlos Sin embargo La gente que me conoce Sabe que tenemos Un equipo de audio El cual Pues para Los requerimientos Que se necesitan En la Ciudad de México Al menos Pues yo creo que Es competitivo Y yo creo que Podríamos llenar Cualquier espacio Para mí Un 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 episodio Triste Y un episodio Que de alguna manera Me Pues si me Me pausó Me detuvo Un tiempo Allá por en el Por el 2006 Más o menos Aproximadamente 2006 2005 No recuerdo bien Pero más o menos En esa fecha Este Me robaron el audio Me robaron mi audio Hice un mal negocio Con una persona Que se llama Este Andrés Valderas Becerril Que vivía en Coacalco Este Pues hice un mal negocio Realmente Son de esas veces De que Metes las cuatro patas Y bueno pues Terminé robado En ese negocio Terminé robado Y Y Terminé Vendiendo mi audio Para poder Completar mis graves Para poder Completar mis medios Mis amplificadores Y la verdad Como en ese entonces No existía todavía mucho El rollo de las cabinas Pues Se me complicó Regresar En el 2006 Luego luego Porque Pues ahorita Ya todo es cabinas Pero en ese entonces Si te tenías que estar presentando Pues con tu equipo de audio Con tu producción Entonces pues Pues me desapareció Como Ocho o diez años De lo que son los eventos Soneros como tal Pues me enfrasqué Y estuve Trabajando En eventos particulares Como son Bodas Quince años Presentaciones Este Aperturas de empresas Y bueno Nuevamente Pude hacer mi audio No como lo tenía Anteriormente Pues si contaba Con bastante audio Pero pues pasó esta situación Y pues ya no se pudo Pero pues llegó pandemia Retomando pandemia Y pues volvimos a agarrar Un poco de fuerza Hoy la gente pues Tiene la oportunidad De vernos En diferentes lugares En diferentes partes De la zona de la Ciudad de México En las mejores plazas Y bueno Pues esperando que Que nuestro trabajo Sea Pues Pues de su agrado ¿No? Porque pues igual como todo Es difícil que alguien El que tú me digas Cualquier sonido Le agrade a toda la gente ¿No? La verdad es que es complicado Pero sin embargo Trato de echarle los kilos Para pues para llegar A sus corazones Y más que nada Pues para que ustedes Disfruten un poco De buena música Y una locución Pues diferente ¿No? Estar en Pues no sé Involucrado Con De alguna manera Con la familia López De sonido sonorámico Porque como lo reitero Ellos fueron los que Me abrieron Las puertas A este mundo De las grandes ligas Por llamarlo De esa manera ¿No? Y La situación está en que Pues estamos ahí ¿No? Estamos Tratando de De sobresalir En mis tiempos libres Trato de A mí me gusta mucho leer Me gusta mucho leer Trato de leer Lo más que pueda De hecho Me puedo atrever A decir que 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 leo más Que cuando iba a la escuela Yo les puedo sugerir Un par de libros Para la gente Que me está viendo Un par de libros Que me ayudó mucho Para poderme superar Como persona Y como sonidero Les puedo Pues uno Prácticamente Para mí es como una biblia Porque siempre lo tengo Al lado de mi cama Se llama El hombre más rico De Babilonia De George Clason Cuando tengan tiempo Échense ese libro Otro de los libros Que yo creo que deben ser Los pilares Para cualquier sonidero Es Piense Y hágase rico Se los recomiendo Y bueno Esas son de las cosas Que trato de Hacer en mis tiempos libres Hago muy poco ejercicio Ya la verdad es que Me estoy pasando de tamales Pero En cualquier rato Regreso al gimnasio Pero Si Son de las cosas Que hago En mi tiempo libre Normalmente Yo la verdad Yo siempre Me he caracterizado Por decir que Yo soy 100% Burro Politécnico Yo estuve En la vocacional Número 1 En San Juan de Aragón Soy de la boleta 91 En el 91 Ingresé A la vocacional Número 1 Gonzalo Vázquez Vela Posteriormente De ahí Ingresamos A lo que es Esime Zacatenco Y Terminamos una carrera Somos Bueno Soy Soy ingeniero En sistemas eléctricos De potencia Actualmente Estoy en el centro De investigación En el Simvestab IPN Entonces Es por eso que Pues siempre soy Totalmente burro ¿No? Porque Toda mi vida He estado 30 años 30 años ya se cumplen Trabajando para El Politécnico Otra de las situaciones También que Que me gustaría Platicarles Es de que Poca gente Sabe esto En algún momento Fui director general De la onda sonidera De donde se hicieron Las primeras transmisiones En aquellos años Quien conoció La onda sonidera Este Pues no me dejará mentir ¿No? Este En ese entonces Estaba la Señora Carmen Jara En Nueva York Estaba Javier Juárez Que era nuestro Director general Y yo como director general Aquí en En la Ciudad de México Otra de las situaciones Que también quisiera Yo contarles A toda la gente Que poca gente Sabe también Es que En algún momento Fuimos a Estados Unidos En aquel entonces Tocamos en San Diego California Nos hizo el favor De llevarnos Sonido Alfa Que le mando un saludo Desde aquí Desde la Ciudad de México Ese día No nos fue nada bien No nos fue nada bien Porque también hay que contar Lo malo No nomás Todo es bueno Lleno de gente Club de baile La verdad es que ese día Llegué a San Diego Que me hizo el favor Llevar el sonido Alfa Y tocamos ese día En el Río Nilo Río Nilo Es un salón Muy conocido En San Diego California Y este No pues empezamos a tocar Y no pues empezamos a tocar Tocó otro sonido Que ahorita no recuerdo Una disculpa Y este No pues no me lo van a creer O sea Un fracaso total ¿No? Porque había Creo que dos o tres parejas En el lugar ¿No? De verdad que Fue algo Pues así Chusco Y triste ¿No? Porque era mi primera vez Que iba a Estados Unidos Y me pasó esa situación Yo creo que No fui en el momento adecuado No había De hecho no había Redes sociales No había tanta Publicidad Como el día de hoy Pero sin embargo Pues yo creo que Tenemos una sorpresa Para toda la gente De Estados Unidos Nosotros siempre hemos tenido visa En este caso David López Siempre ha tenido visa Porque pues trabajamos En el gobierno Al fin y al cabo En el gobierno de México Y el próximo año Este Si no pasa más nada Pues estaremos nuevamente Pisando Estados Unidos Para toda la gente Que pues por allá Nos conoce ¿No? La gente que Pues que de alguna manera Estuvo de este lado En la Ciudad de México Y que me conoce Como la gente que está En Ohio La gente que está En Nueva York Que son muchos poblanos Otra de las cosas Es que vengo De raíces poblanas ¿Eh? O sea Mi papá era poblano En paz descanse Entonces este Muchos poblanos me conocen Que alguna gente Que esté en Nueva York Pues probablemente Si nos Digamos a un buen acuerdo Con el promotor Pues vamos a estar Llegando a lo que es A Nueva York Y probablemente Nuevamente A Los Ángeles, California Pero eso sería Hasta el siguiente año Porque Pues necesito renovar Mi visa Antes de tener sonido A mí me gusta Oír mucho A los bailes igual Y para Muchos Pues a lo mejor Decir ¿Quién sabe si ese tipo Pues sepa bailar, no? Quizás no sé bailar Como Como muchos Clubes de baile Que hoy en día También les quiero Mandar un saludo A todos 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 los clubes de baile No quiero omitir Ninguno Porque no quiero ser grosero Van Cier Es que no me mencionó Yo creo que a todos Los que asisten a los bailes Y Y me han visto Yo soy Siempre Les mando saludos A toda la gente Pero yo creo que Para Poder ser sonidero Yo creo que también Tienes que sentir La música, ¿no? Porque no puede ser Nada más que Te guste la música Y digas Ah, es que esa está padre Sí, sí está padre Pero si tú no tienes Ese 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 tacto Como para decir Ah, esta me gusta Y esta se puede bailar De esta manera Yo creo que difícilmente Puedes colocar Un Un tema Con la gente, ¿no? Porque yo Yo a veces que escucho temas De ciertos compañeros Que yo no No trabajo esos temas Y yo digo ¿Y eso cómo se baila, no? O sea, no le encuentro El ritmo por ningún lado Sin embargo La gente lo baila Pero a mi gusto Pues yo creo que Pues no Entonces yo trato siempre De poner Música bailable Que yo bailaría Y digo Si yo la bailaría Pues creo O considero Que la gente También lo bailaría ¿No? Entonces esa es parte De De cómo trabaja Cómo trabaja Sonido Tumbao, ¿no? Sonido Tumbao Este Selecciona la música Selecciona la música De alguna manera Que se imagina A sí mismo O me imagino A mí mismo Bailando esa música Y de esa manera La proyecto Y pues he tenido Una buena respuesta No buena respuesta Por parte de la gente Hemos Hemos colocado Algunos temas Algunos temas Que luego La gente me llama O me manda inbox Y me dice Oye, ¿cómo se llama esa canción? Oye, ¿quién canta esa canción? Entonces este Me da gusto Me da gusto Que la gente Pues me vaya Dicen por ahí Volteando a ver Porque eso quiere decir Que venimos haciendo Un trabajo Al cual Le está gustando A cierta A cierta cantidad De personas ¿No? Yo creo que por ahí Se empieza Pues Tratando de llegar A Pues a las diferentes Colonias Y a las diferentes Pistas O plazas ¿No? Como se le pueda Llamar Y empezar A trabajar Para toda la gente ¿No? ¿Por qué me dicen El Rey David? Buena pregunta Bueno Eso es Algo que A lo mejor No sé Si sea correcto Platicarlo Pero lo vamos a platicar Recién estaba viendo No sé Si recuerdan O quien recuerde Había una revista Que se llamaba Revista de los sonidos Entonces Allí había una Pues como Un formulario Para Pues llenarlo A papel Bueno A pluma Perdón Recortarlo Y mandarlo Por correo Porque no había Ni correo electrónico Tenías que mandarlo Por correo postal Entonces Desde Pues 1997 Yo buscaba Un eslogan Entonces Anduve por ahí Dando palos de ciego Digo dando palos de ciego Porque les voy a Platicar algunos Eslogan Y también También va a platicar El porqué De La modificación De mi logotipo Este En un principio De hecho ahí está todavía Yo quería llamarme El bárbaro De la salsa Así me quería llamar ¿No? O sea Sonido Tumbao Y como eslogan El bárbaro De la salsa Son cosas Son cosas que Nadie sabe Porque nunca Mandé La hojita A las revistas Sonidos Con el señor Marcos En paz Descanse Posteriormente Conforme fue avanzando El tiempo Le fui cambiando El eslogan Y yo De repente Ya nomás le ponía El ejecutor Y estuve buscando Un montón de Eslogan Y eslogans Y eslogans Hasta que De alguna manera Me empecé a involucrar Con Pues con otro tipo De compañeros Y empecé También a modificar Mi logotipo Quien recuerda Arriba dice Tumbao Y abajo decía David López Entonces Este Yo no quería Que se contrapusiera O que la gente Empezara A decir Que yo me estaba Colgando De un logotipo Como el del Difunto Ariel Pérez Porque era O sea Como termino En Z López Mi logotipo De David López Era muy parecido Porque realmente Lo agarré Inspirado En el logotipo De Ariel Pérez Entonces Como ya empezaba Yo a trabajar Con Víctor Este Pérez Junior Que le mando un saludo Dije Pues no quiero chocar Que digan Es que le copia Su logotipo Entonces Nos dimos a la tarea De Pues hacer una transición De Esa transición Fue Del primer logotipo Que tenemos De David López Y Tumbao arriba Sacamos un logotipo Donde Sale un oso Rompiendo Rompiendo el nombre De David López Ese logotipo De David López Es el que traigo Tatuado Porque Marca un Antes y un después Del Tumbao Que ustedes conocen Cuando rompemos El paradigma Del logotipo Anterior Con el que nacimos Fue de repente Un poco triste Porque trabajé Muchos años Con ese logotipo Sin embargo Creo que no era Correcto Entonces Este Con ese logotipo Del oso Rompemos el nombre De David López Sale otro logotipo Quitamos David López Pero Se veía así Como que Sonido Tumbao ¿No? Sonido Tumbao Sin embargo Pues se ve Yo lo veía aquí Como muy Muy simple El logotipo Además Que quiero Que bueno Que me acordé De esto ahorita Hay otros sonidos Tumbao Que les mando Un saludo a todos Porque con la mayoría Tengo contacto Con la mayoría Tengo contacto De los sonidos Tumbao Pero quiero Decirle a la gente Que no sabe Sonido Tumbao Está registrado En el INPI Que es Instituto Mexicano De la propiedad Industrial El único Que puede Ocupar El nombre De sonido Tumbao Es David López Yo no he hecho Panchos Por decirlo De esa manera En decir Grosserías Porque yo creo Que el sol Sale para todos Y de ahí Nace El rey David Y yo digo Y eso es Mi pensamiento El rey David ¿Por qué? Porque Yo me llamo David López Y yo decía Sonido Tumbao De David López Dije En chiquito Le ponemos David López Dije No es que no Entonces De alguna manera Sin Ofender a nadie Sin Querer ser Más que otros Sin decir Ah Yo soy El gigante De la zona norte Yo soy Este El poderoso De la zona norte No, no, no O sea Yo decía Es como Como querer No sé si Marcar como un Territorio Entonces dije No, yo realmente Yo soy David Y me acuerdo En ese momento De las mañanitas De las mañanitas Del rey David Dije Bueno Yo creo que Podría funcionar El rey David Sonido Tumbao Y lo manejé así Lo empecé a manejar así Y afortunadamente Me funcionó Mucho Porque Donde quiera Que me presento Me dicen ¿Qué pasó rey? ¿Qué pasó rey? ¿Qué onda rey? Por rey David Pero realmente Mi nombre es David López Aguilar Pero el eslogan Nace de ahí Porque Como fuimos Modificando El logotipo Hasta que llegamos A este Que es el que ustedes Conocen hoy en día Que dice El rey David Tumbao Entonces Pues por ahí va El asunto ¿No? De que Por eso se modificó Para Pues no tener Controversias ¿No? Ahora también También tratamos De quitar el López Porque por ahí Ahí tuvimos una Una este Pues Pues ahí como que Había una confusión Porque La gente Comenzaba A rumurar Que probablemente Yo era Familiar Familiar Directo O indirecto De sonido sonorámico Y no En algún momento En alguna entrevista Que tuvimos Cuando fue el evento De De David Sahan Hubo una entrevista En discos sonorámicos Donde realmente Nos deslindamos De la familia O sea Estamos agresivos Con ellos Sí, claro Pero no somos Familiares ¿No? Entonces justamente Para que no estuviera Sucediendo eso También Quitamos el nombre De Bueno, no el nombre Sino el apellido De A veces abajo Me ponían De David López ¿No? Y decían Ah, pues es que lo meten A los bailes Porque es López También De ser primo Sobrino Tío De alguno De ellos ¿No? Entonces Como para que también No se prestara A ese tipo De situaciones Por eso le quitamos Lo de David López Y dejamos Únicamente El Rey David Sonido Tumbao A ver ¿Por qué sonido Tumbao? ¿Por qué? ¿De dónde sale El nombre De sonido Tumbao? Bueno, mira Sonido Tumbao Lo elegí De esa manera Porque La primera idea Yo quería ponerle Yo quería ponerle Bongo Bongo latino Sin embargo Pues también Ya había muchos Latinos Por ahí ¿No? Muchos latinos Y una ocasión Una ocasión Este Como desde antes De tener mi sonido Yo ya compraba música En diferentes lugares Como en Tepito Disco en Medellín Con discos Boris Este Con discos Campos Este Discos Los Morenos En aquel entonces Cuando existía en Tepito Y compraba ya música Con Con discos sonorámicos Y bueno Ahí en discos sonorámicos Compré Un disco Que venía de Si mal no recuerdo De Nueva Zelanda Era de El Conjunto Casino Entonces Este Ahí Ahí en ese disco Decía Discos Tumbao Yo realmente Yo no Yo no sabía En ese entonces O ya lo sé Pero en ese entonces Yo no sabía Que había una agrupación Que se hacía llamar Super Tumbao Que es el que Pues canta Las Lomas de mi isla O Lindas y Bellas O Charagano y Yamaya O sea Yo no sabía Que existía En ese entonces Que ya existía Pero yo no sabía Que ya existía Un Super Tumbao Entonces este Yo agarré La parte de Tumbao Porque lo vi En un disco Del Conjunto Casino Decía Discos Tumbao Yo creo Yo imagino Que era como Pues la disquera De Nueva Zelanda Entonces me gustó mucho El nombre de Tumbao Muy corto Yo empezaba a ver A los demás sonidos Y decía Ah pues es que Los sonidos Que tienen el nombre Corto Pues son los más exitosos No refiriéndonos Pues a los sonidos Consagrados Como es Este Cóndor Por Changa Por mencionar algunos Rolas ¿No? Eran nombres muy muy cortos Entonces este Yo dije No pues le voy a poner Este Sonido Tumbao Sonido Tumbao ¿No? Porque Era un nombre corto Y yo creí O supuse De alguna manera Que iba a ser un Pues un nombre Que probablemente Era más fácil Que se le quedara A la gente En la mente ¿No? Porque Pues por ahí había Muchos sonidos Que Pues que eran En ese entonces Estos eran O Discomóvil X O Discotec Se manejaba muy poco En aquel entonces El antenombre De sensación Como hoy En aquel entonces Se Se retomaba mucho El discotec Pudo haber sido Discotec Tumbao O Discomóvil Tumbao Pero no Sin embargo Lo dejamos de esa manera ¿No? Sonido Tumbao A secas Hoy en día Luego me da un poco De risa Porque Los compañeros Con los que trabajo O O gente que me conoce A pesar de que Saben que soy Sonido Tumbao A secas Este Luego me mandan saludos ¿No? Para sonidos Súper Tumbao Es un poco Chistoso Me da un poco de risa Porque no soy Súper Tumbao Sin embargo Pues Tampoco les voy a decir Que no Pero Pues por ahí Es lo que nace El nombre de Sonido Tumbao Para mí Representa Algo muy Muy bonito Muy lindo Llevo ya 26 años Con el proyecto Principalmente Con la vida Con mi madre Por darme La oportunidad De vivir Estoy agradecido Con mi abuela Materna Quien me apoyó Con mis estudios Estoy muy Pero muy Muy agradecido Con mi esposa Que le mando un saludo Mi esposa Yolanda Que Ella ha estado Ella ha estado En los peores Momentos De Sonido Tumbao De David López Y hasta Y fecha Sigue ahí ¿No? Sigue Pues Al lado de mí Tras mis sueños Quizás Guajiros Pero ella Sigue apoyando Mis sueños Y le quiero agradecer Mucho a mi esposa Porque Me ha tolerado Mucho Me ha tolerado Bastante Bastante Como no tiene ni idea Y yo creo que Cuando uno no tiene El apoyo De una pareja Pues es más complicado Avanzar en este medio Pues tan difícil Que es el sonidero ¿No? Y Otra de las situaciones Creo que Es con qué equipo Contamos Para Para brindarles Brindarles un servicio Con equipo Contamos ahorita Con cuatro módulos Con cuatro módulos De De audio Estructura Iluminación Y Pues más adelante Se vendrán Algunas sorpresas ¿No? También quiero Hacer hincapié Que Este año Este año Creo no No vamos a hacer El El aniversario De Sonido Tombados Hay Bastantes fechas Afortunadamente Que ya tenemos Entonces Se nos está complicando Hacer una Fecha Con Con la gente Que tenemos invitada ¿No? Entonces yo creo Que lo vamos a dejar Para el próximo año Quiero agradecerles Quiero agradecer a La Bodeguita del Sabor A mi compadre Miguelito Rutz Que me hizo El favor De invitarme A su gente Que siempre lo apoya A DJ Frog Toda la gente De la bodeguita del Sabor Y pues No me resta más Que decirles Que Donde nos veamos Nos saludamos De este lado Por parte de Sonido Tombado Siempre Trataré Trataré De De brindarles De brindarles De brindarles Una buena sonrisa Un buen tema Un buen saludo Y si de repente Por lo que sea Me levantan la mano Y no lo saludo En su momento De repente Es que se me olvidan Los rostros ¿No? Pero no creen Que uno es grosero Por esa situación Yo siempre trato De brindarles Un espacio Y sobre todo Trato de ser Lo más Gentil Y humano Posible Para ustedes Siempre Donde nos veamos Así nos saludamos Gracias Hasta luego Bye